¿Qué he hecho yo pa' tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo pa' sufrir tanto dolor? Triste dolor de vivir siempre angustiado De vivir siempre frustrado Buscando algún remedio a mi pobre situación ¡Qué mala suerte! No tiene comparación Voy a contarle lo que a mí me pasó Oigan señores, presten mucha atención Esto sí que es algo serio, esto es algo súper malo Pero hecha camarón lo que me sucedió Juego el 7-0-1, sale el 7-0-2 Juego el 4-21, sale el 4-22 ¡Mala suerte! Yo seguí con la bolita y mi número salió Y me dijo el politero, el banquero se murió ¡Mala suerte! Le pegué con los caballos, la tripleta me salió Me fui a cobrar los chavos y el ticket se me perdió ¡Mala suerte! Mi caballo 100-1, en la curva se pasó Corriendo como un cohete Y el chongo se me cayó ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Desde el día en que nací He sido más salado que un bacalao Tantos espirituistas Pero ninguno, ninguno me ha despojado ¡Salao! 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 Mi número sale al revés Pero no lo jugué combinao ¡Salao! 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 Esta mala suerte mía Ya me tiene un lao hinchado Tantos años con los caballos Y yo sigo pelado y tochabao ¡Salao! 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 Agárrame mami, soy un pescao ¡Salao! 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 Ay, esta mala suerte mía Ya me tiene cansado Y bien cansado ¡Salao! 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 Siempre he pelado ¡Salao! Oye pana, siempre he chavao ¡Salao! Yo no sé lo que a mí me pasa ¡Salao! Y todo me sale dañao ¡Salao! Y mi número sale al revés, cuando no lo juego combinao, salao, 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 salao. Y ya cansado de mi suerte, liquidarme quise yo, tan mala que era mi suerte, ni la bala me salió mala suerte. Gracias por ver el video.